Buenas tardes a toda la teleaudiencia. La reinauguración del policlínico Orlando Santana en el municipio de Mariel fue el punto de partida de la visita gubernamental que encabeza el presidente cubano Miguel Díaz Canel a la provincia de Artemisa. Con la reparación capital del centro de salud cuenta ahora con nuevos servicios de laboratorios, equipos de diagnósticos, salas de terapia intensiva y un salón de operaciones. El mandatario cubano recorrió algunas áreas del policlínico y conversó con el personal médico y paramédico. El objetivo de la inversión es mejorar la calidad de la asistencia médica en esta zona del oriente del país. El presidente cubano acompañado por las máximas autoridades del territorio recorrió la fábrica de cemento René Arcai de Mariel que tiene previsto una inversión para incrementar su capacidad de producción. Aquí conoció que con las medidas de bloqueo de los Estados Unidos y la activación del título 3 de la ley Hennesse-Burton la empresa extranjera que trabajaba en la fábrica se retiró aunque ya existen nuevas compañías interesadas en este negocio. El presidente visitó también la termoeléctrica Máximo Gómez donde se monta una nueva unidad generadora de 100 megawatts que junto a las que hoy trabajan podrán aportar al Sistema Electroenergético Nacional unos 700 megawatts. El recorrido continúa por el Centro de Producción Local de Materiales de la Construcción donde se producen ladrillos, bloques, viguetas y tanques para agua, entre otros elementos. Hace apenas unos minutos, al finalizar la jornada de esta mañana el presidente cubano conversó con el pueblo en el centro de Artemisa. Les dijo que el propósito de la visita era ayudar al territorio para avanzar. En próximas emisiones continuaremos informando. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia cubana.